Vamos con más información, Corina Cervantes. Fueron sentenciados a 77 años y 6 meses de prisión Pedro N. y Roberto N., ex policías municipales de la barca Jalisco, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los dos hombres eran culpables de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y robo calificado de vehículos. Anunció el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que dio por concluido el diálogo con el gobierno federal. Subrayó que esta decisión responde a la falsa apertura para escuchar y construir los acuerdos políticos. Regresaron a trabajar los elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, quienes se manifestaron en demanda de la destitución de sus mandos. Producto de las negociaciones lograron la destitución del subsecretario de Seguridad Pública, del encargado de despacho de la Policía Estatal y la jefa de División de Fuerzas. A los directivos los acusaron de no asistir a la corporación, de tener lejanía con el personal operativo y ejercer maltratos. Alertó el gobierno de Estados Unidos que sus servicios de inteligencia han observado actividad preparatoria por parte de Rusia para lanzar ciberataques contra infraestructuras clave norteamericanas. La asesora del gobierno para ciberseguridad, Ann Neuberger, instó a las empresas a tomar una serie de medidas que les protejan ante eventuales ataques cibernéticos.